Oye bien cariño, se va acabando el tiempo, es hora del adiós Llegale al amanecer, el tiempo celebrado, a tu lado, ahora tengo que volver Fue increíble, estar contigo toda la semana, con tus amigos caminar las calles Bailar contigo una y otra vez, increíble, dormir contigo, ver tu bella cara Corriendo juntos todas esas calles, bailar contigo otra vez Mueve lentamente, el ritmo caliente, grande fue el momento, que vamos disfrutando Increíble, calle de ritmo, bailamos un poquito Increíble, moverse lentamente Volver a tu calle, pensando lo mismo, dejar el pasado, vivamos el momento Amor, el tiempo ya ha acabado, hora de marcharnos, tenemos que volver Es que no puedo pensar, en tu forma de caminar, me dejaste tu perfume, no lo puedo olvidar Renita, bonita, locura que domina, quiero que se respira y no dejar de amar Increíble, vaya Marquez, para que goce como es Increíble, Latinoamérica, rico como es Volver a tu calle, volver a tu calle, pensando lo mismo, dejar el pasado, vivamos el momento Mueve lentamente, el ritmo caliente, grande fue el momento, que vamos disfrutando Lentamente Fue increíble Fue increíble Fue increíble Increíble, dormir contigo, ver tu bella cara, corriendo juntos todas esas calles, bailar contigo otra vez Mueve lentamente, el ritmo caliente, grande fue el momento, que vamos disfrutando Fue increíble 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 Vivamos el momento